En esta lección aprenderás cómo decir los puntos cardinales en francés. Empecemos. Nord Nord Vers le Nord Vers le Nord Au Nord Au Nord Du Nord Du Nord Sud Sud Vers le Sud Vers le Sud Ouest Vers l'Occident Vers l'Occident A l'Occident A l'Occident Occidental Occidental Est 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 Vers l'Orient Vers l'Orient A l'Orient A l'Orient A l'Orient A l'Orient Oriental Oriental Hemos llegado al final de esta lección. Pueden tomarse una pausa, para luego iniciar la siguiente lección. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios de que les ha parecido esta información. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios de que les ha parecido esta información.